Nuestra Bastera Chia es un bermeano que creía que no tenía enemigos y uno de los días más tristes de mi vida es cuando comprobé que sí tenía. Algunos perduran todavía. Pero yo me resisto, claro. Hay que ir adelante, sobre todo cuando tienes enemigos. Yo tenía 12 años cuando estalló la Guerra Civil España, año 1936. Conjuro, Traya, Caudillo... Bueno, yo en Bermeo pertenecía a una familia pudiente. Pero cuando eras chaval, pues tenías amigos marineros y todo eso, ¿no? Me acuerdo que me compraron la primera bicicleta que entró en Bermeo, una Orbea, y no duró en mi poder ni siete horas. Pues me robaron, seguramente mis amigos. Y yo entonces me dediqué una semana a ir por el puerto a ver si veía pasar. Y le veía pasar en la toda velocidad. Y al final me dejó en la puerta de mi casa porque él se lo había pinchado, no sé qué. Bueno, pero al fin y al cabo, pues sí, mi familia era, mi padre era abogado y diputado por el PNV en las cortes de Madrid, pues con la minoría vasca, con José Antonio Aguirre, con Irujo, con el... En fin, todo aquello, creo que eran siete. Bueno, oye, pues en Bermeo, no sé por qué decidieron que teníamos que ir a examinarnos de bachillerio. Yo estaba en segundo año, doce años. Ya me había escapado un ave de casa, porque los hermanitos de la Mené no tenían consistencia, o yo creía que no tenían como para educarnos. La hazaña y la emoción de no acudir a clase durante treinta y dos días seguidos sin que reaccionaran los hermanos la Mené del colegio de San José de Bermeo. Yo creo que acerté, porque no nos educaban realmente. Y entonces, con un hermano mío y con otro chico, nos escapamos de casa con la idea de ir a Nueva Zelanda, que no sabíamos si estaba a la salida de Bermeo, a la derecha o a la izquierda del camino a Bilbao. Total, que una escapada de casa, después de treinta días de no ir al colegio, pues era bastante grave. Y la escapada famosa, hasta en Nueva Zelanda, duró seis horas. Nos localizaron en el puerto ahí de Solluve, y nos dieron a mi hermano y a mí una paliza de esas, que es decir, que es de tono medieval. Pero al otro, a otro compañero, a Javier Zomalave, pues no le pegaron. Y yo digo, pero ¿cómo así? ¿No te han pegado? No, porque en mi casa somos republicanos. Joder. Digo, yo digo, aquí los únicos, los que pegan son los del PNV. En mi casa somos republicanos. Joder. Estalló la guerra famosa y había un consejo. Era que los niños y las mujeres y tal, con sus hijos, salieran afuera. Para el fin y al cabo eran bocas para comer, ya había empezado las restricciones, ¿no? Y salimos pronto hacia Don Ivane. Y ahí, pues es donde vivimos la guerra como un tema único. Yo me acuerdo que no nos importaba nada de lo que pasaba en el mundo, sino los partes de guerra que se podían oír por las emisoras, ¿no? Y algunos, de vez en cuando, llegaban a nuestras manos algunos periódicos. Pues, claro, tú te haces un poco hombre en esa miseria de cosas, en esos dolores, ¿no? Y te haces mucho más juicioso, más capacitado para calcular las cosas, las ofensas. En pocas palabras, ¿cómo le explicarías a tu nieto? La guerra civil es lo más terrible que puede darse en un pueblo. Y hay grados de sufrimiento. Los que vivieron directamente, los que vivieron en su juventud, los que ahora viven en los recuerdos. Y ahí he visto que netamente están marcadas esas situaciones. Aquí en casa, pues a mí me escucha muchas veces, y con el libro este, pues me escuchan lo que para nosotros supuso, de ruina, de que pudimos salirte a tiempo para que a mi padre no le fusilaran. Fuimos de los que nos escapamos también de la Gestapo, que en Francia, por medio del cuñado de Franco, tenía en su poder listas de políticos antifranquistas, a muchos de los cuales les cogían y les llevaban a España, y allí, pues bueno, incluso les fusilaban. También viví la estampida de miles de personas, de los pueblos de Euskadi, que se escapaban de las tropas de Franco, que iban ocupando ibarreses de toda esa gente, y como en la calle de Gambetta, Ruy Gambetta, de San Juan de Luz, nos encontrábamos todos, y nos abrazábamos sin conocernos, y yo me abría a la vida en ese momento, en donde la guerra civil estaba como un mazazo tremendo, cortante, en la vida de muchos de nosotros. Un barco de guerra, que viene un barco de guerra, gris, metálico, severo de líneas, apareció deslizándose silencioso por detrás del promontorio de la mina Arempulpa. Todos sufrimos, todos perdimos, incluso a familiares. Una hermana mía murió, a consecuencia de un viaje tremendo que hicimos hasta América. Es verdad que pronto pierdes tu niñez y te haces un joven muy consciente de las cosas. Todo lo que te rodea es verdad. Salimos de allí a San Juan de Luz, de allí le llamaron a mi padre para que se ocupara de la delegación vasca en París. En París tuvimos la suerte de coincidir con una exposición maravillosa, que era la exposición mundial de las culturas del mundo. Allí también fue eso un empujón en mi forma de pensar, porque de pronto allí estaban todas las culturas de África y de Asia y de Europa. Y aquello creo que me quedó inolvidable. Aquella exposición de ese nivel, pues conociendo el nivel, los niveles, es cuando puedes tú alcanzarlos, ¿no? Y claro, aquello me produjo un temblor especial, vamos. Pude ver el Garnica de Picasso. Tuvimos mucha suerte de coincidir en la magna exposición universal de aquel año en 1937. Se celebraba en París un conjunto esplendoroso de cientos de pabellones de pueblos y culturas del mundo. El pabellón de España fue el de la República y los gobiernos de Euskadi y de Cataluña. Pues Francia mantenía por entonces unas relaciones diplomáticas ajenas al hecho de glorioso alzamiento del general Francia. Este drama tiene que estar pintado por un artista vasco. Y entonces le eligieron al vermeano, al pintor, José Este... ¿Este es el que ha pintado el mural ese en Bermeo? Aquí está. Nombrado coordinador del tema, mi paisano y pintor, José María Ucelay, fue a Villarriz para hablar con Arteta, que estaba acogido en la mansión de un magnate vasco de fortuna filipina, Gamboa, quien le tenía circunstancialmente hospedado en su casa mientras preparaba su viaje a México. Imposible, no puedo, ya tengo tomado los billetes de avión para irse a México con mi mujer para irnos a México. Le contestó Arteta. ¿Pero qué estás diciendo? Devuelve los billetes, hombre, no te das cuenta de lo que se te está proponiendo protesto, protesto Ucelay, no insista José María. Ucelay fue nombrado la persona que tenía que conseguir que Arteta, que era el pintor más importante en aquel momento, vasco, era bilbaino, como si Arteta viniera, subiera a París para pintar el drama de Guernica. y esto que he leído es lo que pasó. Estaba allá con el billete de avión, va a México, fue a México, por cierto, y a los dos años en un coche de tranvías, no sé quién murió. Fue a México porque era íntimo amigo de Prieto. de Prieto. Entonces, en cuanto el otro volvió de de Villarriz, subió a París, no tardaron ni cinco segundos en decir, bueno, entonces Picasso. Fue a verla a Picasso, me contó él, le contó lo de Guernica, no estaba demasiado informado Picasso porque como tanta gente quería estar con él y visitarle con él y tal, él tenía una guardia allí muy rígida que no dejaba pasar a nadie. Y Picasso, entonces, a Picasso le montaron le montaron en la Ruy en un lugar y allí empezó allí montó sus paneles y no podían estar con él más que dos personas, un Celay y un poeta socialista bilvaino Larrea, que era amigo de él. Su exnovia, su examante Dora Mar iba de vez en cuando a hacer fotografías del proceso de la pintura que es de agradecerle porque entre otras cosas se ve lo que le costó a Picasso pintar el Guernica. Al caballo le cambió de sitio no sé cuántas veces, al toro también, en fin. Y lo de las señoritas de Avignon pues eso es una estafa de los franceses porque eran las señoritas de la calle Avignon de Barcelona donde había una casa de fulanas y donde este era un cliente muy entusiasta. Y claro, los franceses cambian Avignon por Avignon y de repente pues son señoritas de Avignon que estaban en París viviendo en la época aquella tremenda de las aperturas estilísticas era Durrio un pintor, un escultor no sé si era Bilbaino creo que sí que tiene en fuera un poco fuera pero muy continuo al edificio de Bellas Artes de Bilbao al museo tiene una fuente muy bonita Durrio y Durrio era amigo de Goguen tan amigo de Goguen que cuando ya dejó su mujer sus hijos ya se fue a las Islas Marquesas creo le dejó toda la obra a él mujer con un niño y un avión arriba y otro con una escopeta y no sé él también pintó no hubiese valido más que muy poco eso pero claro Picasso que es uno de los que había reventado el panorama artístico pues hizo una pintura que nos benefició muchísimo muchísimo porque que si en Japón por ejemplo pues a Guernica se le conoce sí por bombardeo pero sobre todo por la pintura de Picasso es una pintura que yo siempre he dicho que es la mejor del siglo XX en cambio Ucelay por ejemplo pues decía que se hace las manos como pitilines decía como pitilines y tal y he encontrado he encontrado bastantes artistas de antes y de ahora voy a corregir no son artistas personas que no entienden de arte que rechazan todavía rechazan a Picasso es increíble aunque sea por el favor enorme que nos ha hecho pero no no consienten y rechazan pues porque todo lo que no sea figurativo porque claro ya en en Picasso nunca he hecho un cuadro abstracto de cuidado Picasso nunca pero claro hay una deformación es un realismo agresivo en este caso y eso pues hay que entender mucho para ver donde están los valores pero lo de Guernica por el tamaño el gris sin caer en la cosa de agradable de los colores él explicó muy poco muy pocas veces y muy poco y yo creo que fue algo que una maniobra suya para que se hablara mucho y se discutiera mucho pues o Teiza tiene una teoría que el toro el toro es España el caballo es el país vasco Euskadi y cada cual pues se compromete con unas lo que hace que perdure más viva la obra de Picasso los artistas los artistas que estaban en el pabellón republicana en París pues eran los mejores muchos de ellos no vivían en España pero eran los mejores del mundo entre ellos Picasso que ee 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 CC por Antarctica Films Argentina